La escuela es una iniciativa que nos soñábamos y por fin, en septiembre de 2021, logramos materializarla con la primera promoción. Los cursos de la escuela son educación informal y están dirigidos a personas con discapacidad intelectual buscando desarrollar y fortalecer las habilidades socioemocionales y competencias laborales para una proyección laboral basados en los perfiles operativo, servicio y administrativo que tiene actualmente el programa de oportunidad laboral. Este curso se compone de 26 sesiones a lo largo de 9 semanas bajo la modalidad telepresencial. Los módulos de formación que se desarrollaron fueron 4. Conciencia de sí mismo y orientación de proyecto de vida, reconocimiento y fortalecimiento de habilidades socioemocionales, autonomía, independencia y autocuidado e inmersión al mundo laboral. Lo que he aprendido en esta escuela de Best Boys, habilidades socioemocionales, a proyectarme, a trabajar en equipo y a ser buen trabajador en un futuro. Para la familia es un logro muy importante, porque los muchachos aprenden a vencer sus miedos y con esto logran descubrir que sí se puede. Recomiendo a todos para que se inscriban a este curso. Es una oportunidad para que nuestros hijos aprovechen estas herramientas para continuar con su proceso de crecimiento personal. A mí me sirvió porque he sabido llevar a mis hijos, he sabido guiarlos, he sabido escucharlos para que ellos salgan adelante, para que conozcan las clases de personas que hay en el mundo y que amen el trabajo, sea cual sea. Gracias. 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 Gracias.